Bienvenidos una vez más a este programa especial curiosidades en CB24, mi nombre es Sofía Alvarado y los acompañaré durante esta media hora y nos vamos a Nicaragua porque allí el gobierno indígena ha declarado alerta la reserva biológica indio maíz. En alerta declaró el gobierno indígena de Nicaragua la reserva biológica indio maíz en el sureste del país que sufre degradación por parte de colonos mestizos a quienes señalan de desaparecer los bosques como explicó el director de la ambientalista fundación del río Amaru Ruiz. Con el sistema ambiental de evaluación ambiental, el sistema de áreas protegidas, con toda la legislación que tenemos es suficiente para proteger esta reserva, sin embargo lo que carecemos es de voluntad política para hacerlo, es decir, si hay voluntad política con el sistema legislativo actual vigente podemos proteger esta área. La alerta de los indígenas fue anunciada durante el foro Encuentro Nacional de Actores Sociales de la Reserva Biológica Indio Maíz en donde científicos de al menos 10 organizaciones coincidieron en que es una de las reservas más importantes de Centroamérica. Mira, la reserva biológica presenta diversos servicios ambientales y sociales que genera las comunidades locales, primero el tema de la conservación de agua, la producción de agua es uno de los elementos fundamentales, ellos tienen cuatro subcuencas que abastecen la cuenca más grande de Centroamérica que es la cuenca del río San Juan. Es un hábitat para al menos 1.221 especies de aves, 159 de insectos, 65 de mamíferos, 55 de reptiles, así como de 101 especies en peligro de extinción, a pesar de que no ha sido completamente estudiada. Nosotros como nicaragüenses tenemos un excelente marco jurídico ambiental, sin embargo su talón de aquí siempre ha sido la aplicación, la beligerancia, la fiscalización de la aplicación de estos procedimientos. El gobierno Rama y Creole propuso a los poderes Ejecutivo y Judicial aplicar un proceso de saneamiento. El foro tiene como principal objetivo poner en evidencia las amenazas que enfrenta la reserva. La creatividad es vital para contribuir a la salud económica de las ciudades, eso dicen los expertos, pero es difícil de medir. Un nuevo estudio revela cuáles son las ciudades más creativas de Estados Unidos. Según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, la economía creativa supone el 4,2% del Producto Interno Bruto y está valorada en 704.000 millones de dólares. Grant Simons es integrante de la agencia homes.com que ha publicado un análisis de las 25 ciudades más creativas del país basándose en cuatro categorías. Trabajos y escuelas creativas, compañías artísticas y compañías de vídeo y cine por cada 100.000 habitantes. No es sorprendente que Nueva York quedara primera. No ganó en ninguna categoría, pero tiene las productoras más grandes, muchas escuelas creativas y muchos empleos creativos. A la ciudad que nunca duerme la siguen San Francisco, Seattle y Los Ángeles, todas ellas en la costa oeste del país. La diversidad y el buen clima atraen a la gente a California. Los Ángeles y San Francisco están entre las cinco del tope, pero en Seattle, que no solo es un centro tecnológico para compañías como Microsoft, también subvencionan rodajes de cine, lo que atrae gente y empleos. Los Ángeles es la que más compañías de vídeo y cine tiene. El ingeniero de sonido Gustavo Borner, ganador de más de 20 Grammy y colaborador en películas como Birdman y La La Land, explica por qué vive en la ciudad de las estrellas. Los Ángeles siempre fue una meca de discos y música del mundo. Siempre se grababa muchas cosas latinas, se siguen grabando hoy día, cosas francesas, cosas japonesas. Entonces, siempre fue por eso que me mudé acá. Pero crear una identidad artística promocionando eventos culturales y viviendas asequibles también puede movilizar gente creativa a otras ciudades, como Austin, que es la octava en el ranking. Austin es una gran ciudad que ha invertido mucho en atraer personas creativas, sobre todo a través del festival South by Southwest, que atrae músicos, tecnología y cine. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. La contaminación en Pekín llegó a niveles peligrosos debido a una tormenta de arena. La reforestación ha ayudado a reducir el número de estos desastres naturales, sin embargo, todavía se reportan en el norte del país. Una tormenta de arena provocó que Pekín llegara este jueves a niveles de contaminación considerados peligrosos por las autoridades y que obligó la cancelación de numerosos vuelos. La tormenta, un fenómeno natural en el norte de China cada primavera, debido a la proximidad de desiertos como el de Gobi, provocó que el nivel de partículas PM10, de unas 10 micras de diámetro, superara los 1.000 microgramos por metro cúbico, una de las concentraciones más altas del año. Las partículas pequeñas, consideradas las más nocivas para la salud, también llegaron a niveles elevados, más de 500 microgramos por metro cúbico. Se espera que la situación afecte a la región hasta el viernes, según los meteorólogos. El gobierno chino lleva años intentando luchar contra las tormentas de arena desértica en el norte del país, con masivos programas de reforestación. Y aunque ello ha conseguido reducir el número de estos desastres naturales, aún se declaran varias cada primavera. Mientras que el Laboratorio Nacional de Argon, del Departamento de Energía de Estados Unidos, es una incubadora de innovación, tecnología y descubrimiento, especialmente para buscar avances significativos que cambien drásticamente los esfuerzos de limpieza ambiental. Si usted fuese un observador casual, analizando el trabajo del científico Seth Darling, sería fácil perderse la invención de baja tecnología, pero innovadora, que ha creado en el Laboratorio Nacional Argon. En este marco no descriptivo se encuentra el futuro de las esponjas. Se ve muy simple cuando lo demuestras, ¿verdad? Pero detrás de esto hubo mucho esfuerzo. Mientras que estas piezas de espuma de color oscuro no se parecen a la tecnología de vanguardia, Darling explica que lo que podemos ver con el ojo humano no es el gran avance. Lo que importa es lo que está en y sobre la espuma. Después de que le hagamos nuestro tratamiento y creamos esta esponja óleo, la ponemos allí y tiene un apetito voraz por el petróleo. Simplemente se empapa de ese aceite. El sistema trabaja en el nivel nano. Cuando los átomos de óxido metálico con nanoestructuras complicadas se infunden a través de las fibras de la espuma, le da la calidad, extremadamente eficaz, para permitir que la espuma se una con el aceite en el agua, separando los dos líquidos. El avance podría cambiar dramáticamente la forma en que los derrames de petróleo se limpian, en particular el petróleo debajo de la superficie del agua. Una vez que todo cae por debajo de la superficie del agua y tienes nubes de gotas debajo de la superficie, no conozco ninguna tecnología que pueda limpiarlas. Una esponja óleo sí puede. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a una pausa y ya volvemos con más curiosidades. Gracias por seguir con nosotros. Estudiantes de universidades estadounidenses desarrollan programas de inteligencia artificial para asistir a personas con problemas motrices. De hecho, esta tecnología también puede ser aplicada a la conducción automática de vehículos. Simples robots que caminan parecieran juguetes, pero se trata de una tecnología que desarrollan estudiantes universitarios de Estados Unidos que apunta hacia el perfeccionamiento de inteligencia artificial. Son la misma idea que un carro que se guía solo o robots que trabajan en un hospital ayudando a pacientes. Lloyd Buffels es estudiante de ciencias informáticas de la Universidad de Miami y explica cómo un robot de 20 mil dólares toma decisiones por sí solo para caminar y seguir el rastro de una pelota tras el desarrollo de un complejo programa. Sí, ellos reaccionan, ellos miran a dónde están, a dónde está la bola y ellos deciden cómo moverse para poder ganar el juego. El punto de partida de este proyecto surge desde la competencia entre universidades con equipos de fútbol, cuyos jugadores son robots dotados con inteligencia artificial. Se comunican y dicen, ok, yo voy para allá, tú vas para acá, se meten en posición y después tratan de buscar la bola. Los equipos cuentan con dos cámaras al frente que toman 30 fotografías por segundo. Según Sebastián Castro, proveedor de programas para la robótica, a corto plazo es posible aplicar este software en aparatos más complejos. En los automóviles, cuando uno tiene que detectar las vías para no desviarse de ellas. Y lo otro también es que los robots tienen que saber cómo caminar sin caerse, ¿no? Y todo eso de hacer robots que pueden imitar a lo humano nos ayuda a extender el conocimiento de cómo nosotros caminamos. La nueva generación de defensores cibernéticos de edad escolar compitieron en un campeonato de seguridad cibernética organizado por el gigante de la defensa Northrop Grumman, mientras la industria busca jóvenes para llenar una preocupante brecha de habilidades. Es una amenaza compleja, destructiva y en evolución. Pero la brecha de habilidades para luchar contra la piratería cibernética es igualmente grande. Para llenar el vacío está Otto, de 14 años de edad, de Londres, y su generación de defensores cibernéticos. La gente se apresura a desarrollar tecnología como una nevera inteligente habilitada para Internet sin pensar en las consideraciones de seguridad porque no tienen conciencia de que la nevera inteligente podría ser pirateada. En una sala de codificadores, adolescentes están defendiendo a una compañía de entrega de alimentos con drones contra piratas maliciosos. Todos ellos son concursantes en un campeonato de seguridad cibernética. El premio podría ser una pasantía con el organizador, el gigante estadounidense de la defensa y fabricante de bombarderos furtivos Northrop Grumman. Diane Miller es su representante. Necesitamos muchos más defensores para luchar contra estas amenazas cibernéticas, así que hay un sentido de urgencia en conseguir que los niños estén más interesados en este campo. Buenas noticias para la industria de la seguridad cibernética, donde Northrop Grumman dice un millón quinientos mil empleos permanecerán vacantes el año próximo. Es una nueva generación frente a una nueva era de amenazas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La madera no suele asociarse con los filtros de agua, ni mucho menos con los dispositivos electrónicos, pero los científicos de la Universidad de Maryland dicen que aún no hemos descubierto todas las posibilidades de este material barato, natural y sostenible. La madera tiene muchas propiedades únicas y una de ellas es la disposición longitudinal natural de los canales, a través de los cuales un árbol mueve el agua desde el suelo. Resulta que estos canales podrían ser útiles en la construcción de dispositivos electrónicos avanzados. Los canales naturales hechos de madera nos permiten infiltrar el material eléctrico interior, sin importar el tamaño del electrodo. La estructura carbonizada de la madera puede ser muy conductora y los electrones pueden transferirse muy rápidamente. Chen utiliza madera carbonizada para construir supercondensadores, un nuevo tipo de dispositivo de almacenamiento de energía que podría almacenar y liberar rápidamente la energía de los frenos regenerativos en los coches eléctricos. Este método puede ser escalable con muchas piezas de madera apiladas juntas, lo que promete almacenamiento de energía de bajo costo y biodegradable. Los investigadores también descubrieron que la madera carbonizada puede ayudar a resolver problemas que a menudo conducen al fracaso de las baterías de litio metálico. Para que trabaje, el electrodo de madera debe ser empapado con litio líquido. Como la mayoría de los tipos de madera tienen una estructura de canal recto, los investigadores dicen que usar este material natural podría reducir considerablemente el precio de los futuros dispositivos electrónicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de curiosidades aquí en CB24. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a pasar a lo que serían temas de salud. Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos siguen en aumento. La mayoría de estas pueden atribuirse a los opioides, fármacos sintéticos o naturales que cuando se usan correctamente alivian el dolor. Pero según las autoridades sanitarias, casi 100 estadounidenses mueren cada día debido al abuso de opiáceos. La Academia Hope ayuda a los adictos a terminar con el ciclo. Los estudiantes de la Academia Hope se parecen a niños típicos de la escuela secundaria, pero sus problemas no lo son. Empecé a usar opiáceos y cocaína de manera regular como estudiante de secundaria. Pasó de algo divertido y ligero para crear amigos a algo que se convirtió en un estilo de vida donde me sentí atrapado y sin poder salir. Ian Lewis intenta comenzar de nuevo con la ayuda de la Academia Hope en el estado de Indiana. Por inusual que parezca, se estima que 300,000 adolescentes estadounidenses buscan ayuda para problemas de adicción a drogas cada año. Rachel Gardner dirige la Academia Hope y dice que su objetivo es simplemente salvar vidas. Vamos a poner apoyo de recuperación en torno a los jóvenes, de 13 años de edad hasta los ancianos. Creo que los jóvenes reciben la atención ahora porque es horrible ver morir a los jóvenes. Horrible. Andy Finch estudia las 38 escuelas de todo el país parecidas a la Academia Hope. Hasta el momento encontramos resultados muy prometedores en nuestro estudio. Hallamos que los estudiantes son significativamente menos propensos a la recaída en las escuelas secundarias de recuperación y también tienen un número significativamente menor de vías de uso de marihuana y otras drogas. Eso es un poquito de buenas noticias para estos estudiantes quienes siguen en la lucha. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La lluvia no detuvo a decenas de activistas de reunirse en Washington recientemente para protestar contra las vacunas infantiles. Quieren que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establezca un comité para investigar la seguridad de estas vacunas. Los activistas contra las vacunas soportaron un día frío y lluvioso en la capital estadounidense para afirmar su punto. El movimiento ha ganado tanto ímpetu que los médicos como el doctor Peter Hotez están alarmados. Ahora en el estado de Texas tenemos 50 mil niños cuyos padres están optando por no vacunarlos. Los activistas dicen que es porque las vacunas pueden causar todo, desde autismo hasta alergias severas y que los centros para control de enfermedades esconden estudios que muestran efectos nocivos para la salud, aunque este no sea el caso. El doctor Anthony Fauci y la doctora Linda Fu plantean otra perspectiva. Ocasionalmente hay una reacción adversa, pero es tan raro, casi imposible de medir. Las vacunas que los niños están recibiendo hoy son más puras y muy seguras y efectivas. Tan eficaz que algunas enfermedades ya no son percibidas como una amenaza. Y es por eso que el doctor Hotez insta a los científicos a salir de sus laboratorios y hablar con la gente sobre las vacunas. De lo contrario, dice, los niños de todo el mundo sufrirán innecesariamente y morirán de enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunas eficaces y seguras. Henry Llanos, Voz de América. Científicos de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica dicen que han probado un nuevo fármaco experimental que creen que podría no solo tratar, sino también erradicar la malaria, una enfermedad mortal que afecta a 200 millones de personas cada año. Experimentos realizados por el Centro de Descubrimiento y Desarrollo de Medicamentos de la Universidad encontraron que el compuesto llamado MMV-048 bloquea el parásito que causa la malaria a través de sus múltiples etapas de vida, interrumpiendo el ciclo de infección. Esto es importante porque el parásito se ha vuelto resistente a los medicamentos convencionales, dice el director del Centro, Kelly Chibal. Esta es la última línea de defensa contra el parásito, así que aunque ha habido una mejora y una buena perspectiva para la reducción del número de muertes, esto podría muy fácilmente oscilar en la otra dirección. Y la situación podría en realidad empeorar si no enfrentamos la resistencia, mediante la introducción de nuevos fármacos capaces de eludir la actual resistencia, sino también nuevos fármacos que ofrezcan la posibilidad de erradicar la malaria en el futuro. Chibale dice que en pruebas con animales, una sola dosis de un compuesto curó el 100% de los ratones y protegió a los monos de la infección. Si las pruebas resultan exitosas en los seres humanos, la droga podría ser un gran avance en el tratamiento y prevención de la malaria, que mató a 429.000 personas en el año 2015. El científico sudafricano dice que las pruebas sobre una posible cura para la malaria han atraído el interés internacional, incluyendo la financiación y las contribuciones científicas de expertos de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América Las personas que ven refrescos azucarados tienen más probabilidades de morir de un ataque al corazón, desarrollar diabetes y contraer la gota. Es por eso que una nueva tecnología que podría imitar el sabor de las bebidas azucaradas sin el azúcar podría ser una enorme solución. ¿Y si este vaso de agua supiera igual que la limonada o gaseosa? Los beneficios de salud instantáneamente vienen a la mente. Todo el sabor de una deliciosa bebida azucarada sin las preocupaciones de salud. Nimesha Ranasinghe nos explica. Nos dimos cuenta de que incluso podemos ayudar a las personas que quieren reducir su ingesta de calorías. Si está ansioso por una limonada, si pudiera beber una limonada virtual, puede obtener la misma experiencia, pero sin calorías. Funciona de esta manera. Se coloca una varita de sensor en un vaso de limonada. Un conjunto de sensores detecta el pH de la bebida, su dulzor o acidez. El otro sensor detecta su color. Esta información se transmite a un simulador de limonada. Las luces LED imitan el color de la bebida. El sabor se transmite a la lengua a través de sensores eléctricos en el borde de la taza. En las pruebas de sabor, la limonada electrónica funcionó bastante bien. Al principio, cuando vi esta cosa electrónica, estaba imaginando un gusto electrónico, pero en realidad es muy real para mí, porque es muy suave, como dulce suave. Es menos agrio que la verdadera limonada. Por ahora, los investigadores de Singapur trabajan solo en la limonada, pero piensan que la tecnología será aplicable a toda clase de bebida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Gracias por acompañarme durante esta media hora. Ya terminamos. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!